Piensen en esto. Odiar al Estado ilegal de Israel es correcto, está bien, es ético y es moral. No significa ser antisemita o neonazi. No significa estar despierto, significa saber la verdad, significa estar conscientes de que una cosa es el sionismo y otra muy diferente, el judaísmo. Y otra muy diferente, los judíos, y otra muy diferente, la religión judía. Significa, sobre todo, libertad de expresión, como debe de ser, absoluta. Piensen en ello.